Somos novios, pues los dos sentimos un amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos Y estas veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño libre y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para amarnos, para darnos el más lindo de los besos Recordar de que el dolor son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios Siempre novios, somos novios No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!